¡Suscríbete al canal! 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 no sé si puedo poner más cruz a más de que no, pero bueno no, aún no como está, oxígeno, bien ya me he quedado sin, ya no hay eso ya no hay como se dice luz o la pero como tiene energía vale, bien vale, perfecto porque aunque no estoy tratando tanta y esto más o menos está, digamos, que aprovechando con lo que ha sido eso no me asustes, no me asustes vale, vale, vale esto no cuenta con esto, conectado conectado tú no es sin oxígeno y eso mira ese hombre me asustes porque energía tengo, ¿no? pues tengo energía de sobra te digo, tengo energía de sobra esto creo que le he hecho más está produciendo sí, produciendo pero creo que me hace falta una planta para de refinado de refinado de refinado vale esto de agua mina esto de agua vale para el solado no estaba nada no estaba esto aquí vale eso para para pandila base porque quiero pandila ahí y tengo que ver donde estaba esto 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 importante esto es importante pero va donde lo pongo donde lo pongo donde lo pongo donde lo pongo vamos a parar un poquito para esto vamos a ponerle lo que sería pa de coma ahí ahí agua la tercera pone ahí y otra mesa pequeña no, una mesa grande eso por ahí como que sin oxígeno porque no sé esto es el bio de ese vamos a poner tomate patata plantas medicinales ahora veré que más lechuga arroz plantas mincionales y un roble aquí va que produce algo de oxígeno hidropónicos hidropónicos lechuga ya puede tomar también harinado vale arroz perfecto agua y debería poner una de esta como se diría esto me está produciendo no sé pero como leche era para poner para que pudieran producir porque si no me producen como es lo de la materia prima plantas de procesamiento yo no tengo ni idea de dónde se ponía esto sinceramente yo no tengo ni idea de dónde se ponía esto mamacé enfermería laboratorio y si reciclo como tiene oxígeno como tiene oxígeno y de agua debería poner un dispositivo de agua lo veo lo veo lo que más desgracia porque no me vas a construir ahora no hecho pequeñillo no hay que no hecho la cama cállate el territorio así le construyo ay dios mío, ay como estoy, ay como estoy, que no tengo tan muerto sueño, que me lo cargo ahí está, perfecto lo menos si tendría que ponerlo al lado del detrás del agua, seguramente pues sí, bueno mira, ¿puedo ponerlo al lado de un niño trato de agua? tampoco creo que pase nada trato de agua, trato de agua aquí trae más agua, porque tenga bastante agua vale y esto, no sé cómo le eche se hace que ha acabado, pero no sé cómo crear las plantas de procesamiento porque no me conecta o no sé yo hacerlo, o no sé yo cómo es o me todo sabe que pasa aquí o yo qué sé, ahora ahora conecta bueno, ya está ya va con esta lo que me queda más es falta de recursos a todo el mundo a dormir así lo veo todo vale, todo el mundo durmiendo, perfecto hay había cuburas sin agua, claro ¿qué le pasa a esto? sobrecarga voy a... voy a... si, mejor las activar con sumo y uso y debería poner otro trato de agua uno más grande este cancelarlo y poner uno más grande va a ser mejor ahí pero si no, el agua no se echa a perder así que priorizar cuanto antes energía ahora mismo estoy de lujo energía no me va a faltar en la vida ahora mismo energía va ahí, está triste ¿qué le pasa? bueno, no está triste, coño está bien bien, bien, bien perfecto, perfecto, perfecto esto le falta lo que le falta le falta agua vamos a construirme esto vamos a construirme cosita la rebota es una mierda parece no va guiando, dice el cabrón pero ¿por qué no me ha construido eso? cacho perro que lo he priorizado guardar rápido vamos a guardar mostrar el techo gestión de base tecnología más nada esto es que hay expuesto indicador para poner montaña de inflación se le van a dar a la colonia trato de agua transferencializaje minas trato de agua ya he puesto uno una base que ya tengo puesto de unidad única también tengo bastante con el trato de energía no me hace falta ningún porque tengo bastante energía en el tratamiento ya he puesto almacén y un almacén estaría bien la verdad me va a engañar pero que hasta que no sepanda eso que me vale no me van a construir eso que pueda pasar oye no van a construirme eso no van a construirlo no van a construirme eso no van a construirlo tu cara ingeniero yendo a cantina yendo a la conexión a ver si voy a joder oxígeno cabrones hay que llevar la casilla o nada pues si ven por culo porque os lo pongo más cerca prefiero poner aquí la mina que esté al lado ¿cómo se ha quedado ahí? ¿estás llenado? ¿cómo se ha llenado? a ver, guay es que es una mierda es que es una mierda no sé por qué no me hacen esto voy a darle más caña a esto corte sin crear la grabación hay que corran, hay que corran recursos el video vegetal repuesto sí, sí, sí a nuestros caños es que ahora se dedica en el laboratorio vale ¿qué es lo que le pasa? vale pero aquí no me construyen ¿por qué no me construyen? ¿por qué no me construyen, hijo mío? no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo ¿por qué no me construyen? no lo sé voy a quitar esto porque lo mismo le está quitando algo mucho mucho tiempo y no quiero eso almidón patata y arroz tomate y lechuga y esto es trigo vamos con una mierda que no me construyen que tengáis así que no es el emos home ahí están va siendo él tonto Vale, vale Me va a pasar que me va a quedar sin recursos Es un puto parraquera me va a quedar sin recursos Ahora tengo la mina Y tengo las plantas de procesado Ahora supuestamente no tengo que tener problemas A la hora de poder Crear el metal a partir de mineral Porque lo que estoy ya es sin metal Lo que estoy ya es sin metal Ahora, eso Vamos a ver si ahora Uff, este ya ha quedado cerca Aquí que hay Mineral Ahora tengo que intentar Joder otra cosa que pide mineral Que pide metal Reciclarlo Para construir esto Wow, 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 wow Vale Se ve que hay mucho aire Y hace eso Más para dentro Hombre, que me voy a cometer tiempo Solo quería ser coger Y reciclar esto Porque me hace falta ahora mismo Metal Esto Esto Cancelarlo Esto sí Creo que me hace falta eso Que lo demás tengo un Dos Tres bioplásticos Tengo tres bioplásticos Lo demás son respuestos Vale Bueno Bueno pues ya Lo vamos a dejar aquí Vale Ya he visto como se va a quedar Llega el próximo Meotraré a ver que tal voy Con el plan de base Plan de base Ya sabéis que si queréis seguir Bueno el vídeo Pues like al vídeo Y cuando llegue a 50 Pues yo Iré viendo Y os traer Y os traer otra vez esto A ver como se va teniendo Mi base En En este planeta Próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!